Suscríbete a nuestro boletín La boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Nos parece un evento muy familiar porque hubo una transmisión en vivo de la capilla de St. George en Windsor. Pero, pocos detalles tenemos de la recepción que se realizó para los novios. Por tal razón, saber quién hizo bailar a la esposa del príncipe Harry y a su cuñada Kate Middleton, esposa del príncipe William, nos da muchísima curiosidad. Entertainment, Stonight publica una nota exclusiva en la que explica que la noche estuvo permeada de baile, tragos y hasta hubo fuegos artificiales. La actividad que se llevó a cabo en el Frogmore House prometía ser una magnífica porque la experta en realeza Kate y Nicole indicó que se le pidió a los invitados que fueran listos para bailar y tomar champán. Nicole explicó que hubo cócteles, entre ellos el llamado, Gwen Harry y Meet Meghan, ayudado a preparar por Soho House y una cena de tres platos. Luego de los discursos de la boda, se prendió la fiesta. Incluso, Meghan habría llevado la tradición del juego de cerveza al estilo ping-pong. Una persona tenía que lanzar la pelota a una jarra y si acertaba, el otro equipo se la tenía que tomar. Nicole dijo que Serena Williams había sido la mejor en dicho juego, mientras, en términos de la pista de baile. Aunque pueda causar sorpresa, Nicole dice que, hubo un baile espontáneo, James Corden dirigió a Carlos, William y Harry a la pista de baile antes que se acabara la noche. Y, George Clooney, que creo que hizo un llamado a las dos, Meghan y Kate, para que bailaron un poco en la pista de baile, un poco inesperado cuando se trata de una boda real, afirmó Nicole.